Hola gente de Evolución Betas 1A En este día me encuentro aquí a lo que es el cultivo de mimita Estamos procesando lo que es el agua, el sol está terrible Estamos cultivando lo que es nuestra agua verde Mire como la tengo aquí ya, tengo agua verde por pila Para entonces pasar a lo que es injertar a nuestra mimita Para entonces que la mimita se comience a reproducir aquí en el agua verde He visto que cuando, todo depende del clima Para que el agua se ponga verde mucho más rápido Yo tengo con esta 5 días Y veo que ahora ya está de colarla y prepararla ya para soltarle la mimita Pero hemos estado viendo mi gente que como le digo Hay veces que en 3 días ya, 3 días, 3 Ya eso está full verde el agua Recuerden que el cultivo de mimita se basa en que vamos a preparar un agua verde Que es lo que la mimita come Entonces por eso es que la mimita se reproduce en esa agua verde Y por esa razón podemos tener mimita 24-7 en nuestros hogares Así que no se pierdan este contenido Vamos allá Bueno mi gente El proceso que yo estoy tomando ahora es mover el agua Ya yo le eché el producto que nosotros utilizamos Que es el fertilizante del agua verde Entonces esto lo que yo estoy haciendo aquí moviéndola La movemos para que no se vaya a pegar el alga Que es lo que estamos realmente cultivando aquí Esto verde que se ve ahí se llama micro algas o fitoplancton Esto es lo que realmente comen la mimita o daphnia A la hora de nosotros echarla en estos recipientes para cultivo de mimita Yo hago cultivo de mimita mi gente entre cubetas Y se da mucha mi gente Es una muy buena opción a la hora de ustedes tener mimita en casa Ahora para que el procedimiento del agua verde Ya que dura de 6 a 5 a 3 días Es bueno que nosotros siempre tengamos agua verde Cultivando siempre el agua verde Ya que se tarda esos días Para entonces siempre nosotros poder tener la mimita al 100% Hay algo más La primera mimita que nosotros echamos no es igual a la que se cultiva en esta forma de cultivo La mimita siempre que nosotros la cultivamos aquí Se pone más grande y es más buena para las crías de nuestros ejemplares beta He podido observar eso también mi gente Todo esto es cultivo de agua verde Ahora mismo no tenemos ni una sola mimita porque estaba fuera del país Entonces ahora mismo estoy cultivando nuevamente mi mimita Míralo ahí Eso es todo de agua verde Hasta en esta pecera estoy cultivando agua verde Esto es mi gente Porque vengo masivo con mi mimita Vengo masivo Tiene mucha cría ahí Que van a necesitar esta comida Que realmente escasea bastante En nuestro país La República Dominicana Y la mimita es esencial A la hora de De la crianza de los peces Sin esta comida realmente no podemos Criar nuestros peces De manera normal como nosotros Criamos los criadores Miren aquí también tengo Cultivando más agua verde Y esta agua está lista mi gente Y ya esta agua nada más hay que soltarle La daphne Pero antes de eso tenemos que colarla La estoy meneando ¿Verdad? Después que ya yo la meneo un poco Hay que colarla Y sacarla de los envases De estos envases hay que sacarla Y lavar los envases Entonces soltarle el poco de mimita Eso es lo que vamos a estar haciendo Eso es porque hay veces Que le llegan nivélulas Al agua Y sueltan sus huevos ahí Por eso hay que colarlo Con los coladores especiales Que ya hemos tenido En otros videos hemos visto Que estos coladores especiales Son especialmente para eso Para colar Tantos depredadores de la mimita Como La misma mimita Es importante Que tengamos esos coladores Miren que bien Esa agua está Súper verde Esa está súper súper verde Después que la colemos Esa agua va a quedar nítida Vamos a colar Con coladores finos De tela fina Después que la colemos Vamos a lavar los recipientes Después que lavemos los recipientes Soltamos el agua Y ahí podemos soltarle la mimita Vamos allá Bueno mi gente Aquí ya estamos En el siguiente paso Estos coladores Son de tela fina Son los que yo compro Y los que utilizo Si alguien está Digamos que quiere De estos coladores Me lo deja saber Para ponérselo A un mejor precio Si lo pueden conseguir De una manera más fácil No hay ningún problema Pero son los que yo recomiendo Para este tipo de De trabajo Ya que vamos a estar colando Esas aguas Que tienen ya su gusanito Como en otros contenidos Yo les había hablado De que cuando ya vemos El agua verde Con estos gusanitos Que son de mime Ya el agua está Adecuada Para soltar Lo que es nuestra Mimita Así que Vamos allá No se pierdan este contenido Bueno mi gente Miren Este es el fertilizante Como siempre Lo voy a estar hablando Ya hemos Colado un poco El agua Para entonces Proceder a echar La mimita En los envases Para nuestro cultivo De mimita Este es el producto Mi gente Esto se llama Fertilizante Este fertilizante La preparación De esto Yo tuve que tomar Un curso Para aprender A hacer esto Esto funciona Mi gente Eso funciona Al 100% Lo que están Más o menos Que quieren Aprender A cultivar Su mimita En casa Estos videos Estos videos Están solo Para miembros Así que Lo esperamos La membresía Lo que cuesta Es 1.49 Dólares Que eso vendría Siendo En pesos Dominicanos Como algunos 80 O 90 Pesos Así que Eso no es Queja De que sea Cabo Y que se yo No Sean bienvenido Todos los que se unan A mi canal Evolución Beta 1A Aparte de suscribirse Y así puedan también Aprender A cultivar Su mimita Y tener Mimita 24-7 En casa Así que Ya ustedes saben Espero haberlo bendecido De una manera especial Su hermano Wester Evolución Beta 1A Ya ustedes saben Dios les bendiga a todos Dios les bendiga a todos